que cosa? un cuaderno un cuaderno un cuaderno buenas tardes bienvenidos al espacio de técnico rescate hoy día vamos a ver el interesante tema sobre el antivirus 360 muchos no saben pero el antivirus 360 marcó una diferencia un antes y después fue lanzado en el año 2017 por una ONG mundial y bueno ya capitales chinos, capitales rusos capitales americanos después se unirían y rompe el esquema actual de lo que es las mafias que había de los antivirus, como ustedes saben la mayoría de antivirus cuando termina caduca el año le mete un antivirus para que la gente se preocupe y reinstalen, bueno eso se acabó con el 360, ahora como se paga el 360 el 360 porque nada es gratis este, el 360 se paga con avisos publicitarios que se lanzan de vez en cuando y que usted lo único que tiene que hacer es cerrarlo, nada más se saca acá y listo estas son las ventajas es gratuito, tiene un optimizador de PC que hasta el momento hay tres modalidades de rastreo de virus comprobación y actualización automática diaria e instalación en segundo plano, eso es lo que vamos a ver para el que no ha instalado otra de las cosas que hay que tener en cuenta que toda máquina debe tener solo un antivirus cuando tienen dos antivirus los dos se pelean y en el proceso están quemando recursos memoria y obviamente tiempo entonces ya sabemos que nos vamos a docenteigital.club, en herramientas ahí encontramos 360, hacemos click e inmediatamente de instalarlo le damos click en la carpeta descarga y se va a instalar en segundo plano de que cosa denominamos segundo plano que usted puede seguir haciendo sus cosas su presentación, lo que esté trabajando en la máquina, incluso el zoom y no le va a molestar porque está debajo de lo que está haciendo, debajo de una memoria que crea virtualmente y entonces normal usted sigue una vez instalado desactivamos el Opera, acá va a salir el Opera lo desinstalamos para que no nos instale el navegador Opera porque no nos sirve el antivirus siempre debe estar en memoria residente una vez que termina como es memoria residente voy a decirle acá, voy a salir de acá este es memoria residente yo tengo el light shot ahorita el OSB Studio que está grabando acá está el zoom, todo esto que ven acá están actualmente en línea yo tengo una memoria USB tengo mi micrófono activado con dos aplicaciones mira, acá están las dos aplicaciones que es OBS y Zoom light shot y acá está mi pendrive de un curso que estoy haciendo listo, eso es lo que está en memoria cuando tienes demasiados programas acá también puede pasar que en el Zoom o en el Meet se entrecorte la señal hay que ver eso y no tiene nada que ver con el antivirus sino que es un tema de proceso de memoria entonces cuando uno termina de instalar lo primero que le pide es verificar qué cosa es verificar 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 significa cómo está tu máquina yo le he pasado la verificación comienza a verificar el sistema la alerta, la mejora, la optimización optimización en el arranque es algo importantísimo la velocidad de arranque qué tan rápido te presenta ya el antivirus perdón, el sistema para comenzar a trabajar nunca debe pasar de un minuto cuando un sistema se demora más de un minuto definitivamente tienen que pasarle el acelerar PC eso significa que ha habido un programa que te está quitando espacio o está reconfigurando ahora, los que tengan laptop bueno, les les anuncio, esto públicamente lo estoy grabando es que Microsoft ha impuesto porque nadie le ha pedido el Microsoft Age y pese a que tú desinstalas las actualizaciones igual te lo impone y no lo puedes desinstalar también hemos averiguado que el Microsoft Age justo sirve para espiar a las personas esa paranoia que tienen los gringos de que lo van a atacar y esas cosas y que todo el mundo es terrorista entonces este así que yo te recomiendo que siempre predeterminen el Google Chrome y no usen el salvo que quieran que les espíen no usen el Microsoft Age y acá está una vez que termina todo a mí me sale en comprobación que yo tengo por ejemplo seis elementos a optimizar limpieza de registro lo único que tengo que hacer es lo que te salga acá le pones solucionar ¿no? y con eso tendrías un primer diríamos un primer atismo de cómo está tu máquina si sale acá un montón de elementos 158 6 en mi caso 204 problemas más de 100 ya es un tema de retraso de máquina más de 100 problemas significa que hay todo un zafarrado y eso es normal porque la gente va trabajando cerraste mal un powerpoint te fuiste apagaste la máquina se crean archivos temporales entonces para eso es este tema de comprobación ahora nos vamos al tema de antivirus como dije tiene tres modalidades el análisis rápido cuando tú sospechas que hay algo que te está fastidiando solamente te va a barrer todos los archivos de sistema y los archivos esencialmente que levantan el windows ya si no lo encuentras y aún así sospechas ya esto demora varias horas dependiendo del número de archivos que tenga que son aproximadamente dos millones puedes poner esto y se va a demorar un par de horas o más y esto es por ejemplo si tú tienes una sospecha de un archivo específico o un pendrive aunque este antivirus es automáticamente cuando tú pones un usb un pendrive usb te va a activar inmediatamente y lo va a rastrear así no quieres o sea te lo va a rastrear para protegerte no en la otra contingencia es acelerar PC esa es la que yo le recomiendo a todos que la tengan al día que esto lo pasen por lo menos una vez al mes y siempre van a encontrar cosas que que pasan no programas que hiciste cerraste más el navegador y se crean archivos temporales que molestan el correcto funcionamiento de la PC para el tema de liberar espacio igualito cuando tienes demasiados archivos en la bandeja de papelera de reciclaje y todos los elementos basura que se crean cuando por ejemplo hay un corte de internet se crea un salvoconducto con una especie de seguridad y todas esas cosas que al final no nos sirven que si pasan meses y ahí están por ejemplo en mi caso yo lo he pasado ahorita me sale 16.4 GB de basura lo tengo que limpiar pues y eso quita espacio quita espacio no se ven son archivos que no se ven que están ahí rotos desmembrados y hay que mejor limpiarlo tanto herramienta como cuenta es la versión gratuita así que no lo vamos a ver y eso sería todo todo ahora voy a pasar voy a descompartir esto y vamos a pasar al tema de quien se anima por favor a ver que voluntario es para instalar el 360 a ver quien a ver dice a ver Caron si este este mi problema es que no se si es problema yo con mi computadora era Windows 7 y más o menos me dio problemas con la cámara que desapareció completamente entonces el año pasado un chico no conocí a ningún técnico de Lima vino y me lo cambió a supuestamente Windows 10 ya me lo puso un antivirus pero creo que no funciona entonces porque yo uso un antivirus que tú me dices si fue muy bueno siempre usarlo ya ya entonces hay que ver hay que ver qué antivirus tienes si estás con esa máquina compártela para ver bueno efectivamente los chicos esos técnicos así de 2x4 ponen cualquier cosa porque le pasan el problema al usuario porque ya saben que al año ya me van a llamar incluso para que me llamen otra vez y me paguen entonces entonces a ver Alex tiene ahí un problema no 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 se estila no claro que sí nunca se tiene dos antivirus te explico los antivirus trabajan con un rastreo de memoria y si tú tienes otro antivirus lo que están haciendo es rastrearse a sí mismo entonces detecta un antivirus entonces ahí vamos a procesar y el otro también nunca se hace eso es como tener dos motores en un carro uno con retroceso y el otro para adelante entonces el carro no va a ninguna parte va a avanzar un poquito pero retrocede va a avanzar un poquito el motor más fuerte para adelante entonces va a avanzar un poquito pero retrocede no siempre tiene que tenerse un solo antivirus mi recomendación y se los digo abiertamente tengo el 360 ya instalado hace más de 10 años nunca me ha dado problemas y siempre me ha detectado virus que no lo detecta en ninguna parte sí a ver te estamos viendo Carol ya entra doble clic en panel de control a ver a ver permíteme permíteme entrar a tu máquina apruébame el control remoto si entra aprobado ya a ver vamos a ver voy a entrar a a ¿cómo te das cuenta acá? desinstalar un programa haces clic acá y vemos todo lo que está instalado en esta máquina ya ahí estamos en Microsoft hay que no lo vamos a poder este desinstalar voy a hacer clic en nombre para que se organice por nombre a ver tenemos no tiene antivirus esto y ves no no tiene antivirus entonces ¿qué vas a hacer? al toque toque te vas a mira mira esto a ver a ver este cariño siempre me sale claro claro lo que pasa esta es la seguridad de windows como tienes desactivado la seguridad de windows te está diciendo que hay una hay una protección windows microsoft defender olvídate no lo aceptes nada más ciérralo entonces anda vete nomás a a chrome y bájate tienes el un usb una memoria de suede porque te acuerdas que bajaste en el otro ese que decía 360 mini setup vamos cerrando vamos cerrando entonces cerramos los dos cerramos panel control cerramos el cerramos todo vámonos al esta máquina no tiene antivirus en este momento tu máquina es probable que tenga virus entonces vamos a entrar acá esta máquina también tiene el problema de microsoft edge veo que tienes una página levantada de microsoft edge miren ese problema de microsoft edge es muy restrictivo no te permite después entrar al chrome y como trabajamos con no 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 es gratuito clave no pide nada puedes poner ahí docente digital punto club no puedo no sé no me deja ahí está docente digital punto club y a veces tu padre es nuestro no punto club 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 y además seguido no no separado digital de docente o sea seguido tienes que ponerlo ahí claro ahí está ahí está no pero pero ahí lo que pasa ya bueno ahí nomás mira haces clic en herramientas de frente no tienes que entrar a nada estamos en primer lugar siempre y si te das cuenta 34 millones de usuarios nos han visto lo cual está muy bien siempre vamos adelante porque somos los originales y no cobramos así que esto es un servicio público a la comunidad ay ya me pasé sube 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 más arriba más arriba ahí ahí no va no va ya baja 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 ahí tú misma yo no yo no voy a hacer nada baja baja un poco más baja 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 todas esas herramientas estoy a su disposición para cualquier problema de configuración ahí ahí haz clic ahí en la en donde está el chrome ya abajo ahí a descargar siempre descarga nunca nunca un instalador se instala en el escritorio jamás de los jamases jamás porque puedes cometer un error si tú instalas un aplicativo cuando ya está instalado lo que produces es la desinstalación a muchos nos ha pasado o sea en verdad instalarlo lo desinstalas o lo peor de todo puedes malograrlo porque hay software que no están diseñados para instalarse encima de ellos mismos se malogran en el caso de un profesor que se malogró por ejemplo un programa que sí sé que está mal que se malogra es el ATV Catcher tú un ATV Catcher lo instalas encima del ATV Catcher pues cuando termine le van a desactivar la palomita que dice instalar el navegador croma ópera perdón muy bien a ver mientras que pasa esto lo que está haciendo acá es bajarse las últimas actualizaciones del antivirus este antivirus todos los días cuando prende usted su máquina se actualiza automáticamente no tiene que estar buscando que cuál es el último el último virus antivirus no no este es automático así que lo que está haciendo ahí es instalar los últimos tres meses de actualización una pregunta a ver a ver en este momento tengo instalado el antivirus Abaz el Abaz ya una noticia la voz se dejó de fabricar hasta el 2018 así que lo que tengo es que ya está desactualizado eso es lo que hicieron claro a ver comparte tu pantalla Alex para activar no Judith tú me estás pidiendo que yo sea pirata yo estoy en contra de la piratería yo soy cineasta tú me estás pidiendo que yo me copie no no el el activar el Microsoft Windows ajá ¿lo ve? ya mira ya está desactivado el el hoy día que estamos hoy día estamos 19 el 15 del 4 del 2021 recién lo has instalado ya haz clic ahí en desinstalar pero a ver mira hay más lo que quiero que hayamos pero a ver mira no a ver mira ahí sube 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 a ver bajo el modo bajo más solamente es ese creo ¿no? ¿es todo? sí solamente ese tiene ya sácate la voz sácate la voz clic desinstalar sí desinstalar a ver ¿tienes el cleaner o no tienes el cleaner? ya desinstalar abajo desinstalar abajo desinstalar sí 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 ya lo voy a lo voy a desinstalar la primera otros o si no le pongo cualquier cosa ya continuar ya cualquiera pon cualquier link te hacen una encuesta ya ya a ver un momentito hay una profesora que está está pidiendo ahí no profesora ¿por qué va a tener el NOT? yo no le estoy insultando no acá reiniciar el equipo ¿no? sí no no ya reinicia reinicia y entras otra vez al zoom porque va va para que puedas entrar a instalar ya no profesora tiene que bajarse el 360 estoy diciendo que el NOC en la base es inofensivo pero el ese NOC 32 es el peor porque cuando se te caduca te mete un virus es el peor te lo digo el Windows Defender es un saludo a la bandera ese no protege nada ese se pasa lo más encima no no lo usan tampoco ni siquiera Microsoft lo usa así que ya con eso te digo todo no son especialistas acuérdense que Microsoft solamente fabrica sistemas operativos ya ni siquiera es bueno en el el video player nadie usa Windows Media Player todos usan VLC ¿por qué? porque el VLC es mucho más eficiente trabaja con este películas en alta definición mientras que el otro se demora un montón a ver ¿quién más? a ver la profesora Gladys Tuesta abra su micro por favor a ver explíqueme por qué va a poner el NOC ah tiene que desinstalarlo por supuesto que tiene que desinstalarlo yo le ayudo comparta su pantalla y yo le ayudo ¿puedo abrir su micro? ¿puedo abrir su micro? su micro, su micro ah ya eh profesora ¿puedo compartir su pantalla? su pantalla profesora Gladys a ver yo le ayudo ya ya yo le ayudo acá estoy por eso estoy acá no estoy por ahí las cosas trancas que no sé cómo desinstalar que esto de acá que no me bloquea ahí estamos por eso estamos acá la teoría ya está ya listo ya muy bien voy a detener la grabación